Pa'lante, alta la frente, de frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos Haya y Machete y esta es la verdad Desde el 95 estábamos presentes, lo bautizamos Todos y siempre Nuestros principios, la familia, herencia divina Hoy no hay cientos vales Anárquicos de amena siempre Todos y siempre Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo Anárquicos de amena siempre Dos, dos, tres, vengo Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo Vengo, 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 carajo La historia se repite Hoy no parecen y critican Sin tantas lecciones Nuestros principios, la familia, herencia divina Hoy no hay cientos vales Anárquicos de amena siempre Tres, dos, tres, vengo Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo Anárquicos de amena siempre Tres, dos, tres, vengo Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo Ya la experiencia me dicta ¿Cuál es el camino que debo tomar? Tres, dos, tres, vengo Y no serán de aquellos Que no paran Solo de hablar Atacuicos de amena siempre Tres, dos, tres, vengo Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo Atacuicos de amena siempre Tres, dos, tres, vengo Dos años más de ni recuerdo Tres, dos, tres, vengo A los amigos que se los cojo Para ellos Donde quiera que estén Todavía en pie Otra y noventa y cinco Gallando la puta tercera Bogotá Representando Uno, cinco, tres Los anormales